Hoy traigo para ti estos 7 perfumes ideales para esos calorones ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues bueno, hoy te traigo esta selección de 7 perfumes ideales para el calor Son perfumes deliciosos para esos calorones Porque muchos de ustedes me han estado escribiendo y me han dicho Oye Isra, pues tú vives en México, ahorita es invierno, hace frío Pero pues yo vivo en Sudamérica, en Chile, en Colombia, en Perú Estamos en verano, ¿no? Recomiándonos algo para el calor Y tienen todas las razones, así es de que atendiendo a la demanda de toda esa audiencia Que está en Sudamérica, pues aquí está este video especial para ustedes Muchísimas gracias para todo su apoyo y también para la gente que vive en México O en Norteamérica, o en Centroamérica, donde hace mucho calor De hecho, apenas estuve hablando con un amigo de México que vive en Veracruz Que es la costa, y me dice, pues ustedes en la Ciudad de México están a 4 grados Y aquí estamos a 32, ¿no? Hace mucho calor Entonces, pues creo que queda bien Aunque sea invierno por acá y aunque esté haciendo frío por acá Los lugares cálidos, pues también hay que darles sus buenas recomendaciones Así es de que vamos a checar las fragancias Voy a comenzar con Perry Ellis 360 Red Un perfume muy, muy rico y accesible Quise comenzar con un perfume accesible a cualquier bolsillo Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, wow Huele muy rico Este perfume, fíjate que se dice que es un clon o una copia de Aqua de Gio de Armani Yo estoy casi de acuerdo Sí huele muy similar, o sea, es innegable el parecido O sea, es así como que no lo puedes negar Pero fíjate que me ha sucedido con este perfume que evoluciona diferente Ya cuando cambia me recuerda a otro perfume Que en este caso sería el Polo Blue de Ralph Lauren Entonces, para mí, desde mi perspectiva La salida huele mucho al Armani, al Aqua de Gio Y cuando va secando cambia, al menos en mi piel Y para mí ya se parece mucho al Polo Blue de Ralph Lauren Es un perfume muy rico, delicioso Que vale mucho la pena que lo pruebes Es económico, es accesible Wow Y el aroma la verdad es que es delicioso Muy duradero Esto me dura 7 o 8 horas fácil Es un perfume potente en ese sentido Proyecta de manera moderada La gente se va a dar cuenta que vas por ahí oliendo delicioso Es un ADN muy conocido Pero que vale muchísimo la pena Sobre todo para el calor, queda fabuloso Un perfume que siempre recomiendo Sobre todo para los más jóvenes Que quieren empezar en este mundo de la perfumería Este es un perfume ideal para comenzar Continuamos con Citrus Cedro de Adolfo Domínguez Un perfume que por naturaleza es súper mega fresco Vamos a darle fuerte al gatillo Y que para el calor queda muy bien Tenemos una salida súper cristalina De cítricos Huele una toronja deliciosa Lima, limón Jengibre Tiene jengibre Esto huele muy fresco Y bueno en el fondo tenemos maderas Madera de cedro Su mismo nombre lo delata Y así es Es un perfume que vale mucho la pena Muy elegante Masculino Para cuando vayas a salir de viaje Y a lo mejor tienes una boda Una graduación en la playa En el calor Esto es ideal O si simplemente vives en un lugar muy caluroso Hoy es verano y necesitas sentirte fresco Como recién salido de la regadera Esto es un gran Una gran opción Fíjate que este perfume Tiene cierto parecido con Dior Homme Colón Sin embargo no son iguales Se parece mucho la salida Te recuerda indudablemente al Dior Homme Colón Pero ya en el secado tenemos diferencias muy puntuales Este es mucho más maderoso Pero bueno finalmente es un aroma riquísimo Que te recomiendo ampliamente Y la duración ¿Cómo andamos en duración con esto? 6-7 horas La verdad es que dura muy bien Es una duración aceptable Y si necesitas reaplicar Me gusta que el frasco está pequeñito Y te lo puedes llevar a cualquier lado Aunque no es algo que recomiende Mejor ponte bien Y seguimos con Legend Spirit De la casa de Montblanc Un perfume también muy accesible Y bueno riquísimo Aquí tenemos un ADN ya conocido Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Desde su salida se delata solito Tenemos aquí el ADN de Invictus De Paco Rabanne Pero mucho más fresco Mucho más Un toque más cítrico Se siente en la salida Una toronjita amarga por ahí Y todo ese aroma Del clásico Invictus de Paco Rabanne Es una fragancia acuática Dulcesona Pero más fresca El dulce que contiene esta fragancia Es más reducido que el Invictus Por eso te digo que es como un Invictus Aqua Se parece más al Invictus Aqua Yo diría que este sería como un Invictus Fresh La ventaja de este perfume Es que no cuesta tanto como el Invictus Es más económico Más accesible Tiene muy buena duración El aroma Digo este ADN ya está más que comprobadísimo Que le encanta a la gente Con esto vas a oler muy bien Durante mucho tiempo Y bueno Simplemente es un perfume para disfrutarse Súper versátil Fíjate que el Invictus yo no lo siento tan versátil Por el nivel de dulzor que contiene Lo veo más para los chavos Eso sí Te lo puedo decir Y en el calor Queda súper bien Este me encanta Cuando voy a la playa Siempre me llevo esto Porque híjole Lo disfruto bastante Y continúo con Abercrombie & Fitch Authentic Man Esta fragancia Este perfume Es buenísimo Para estos calorones Vamos a darle fuerte al gatillo Como gusta Wow Fíjate que la salida Se parece mucho a Ventus De hecho este perfume Ha estado dentro De esa familia Aventus De los clones de Aventus Sin embargo No creo que sea un clon como tal La salida Sí te lo recuerda bastante Voy a volver a dar Como les gusta Uff Sí, sí, sí Hueles esto Y lo primero que piensas Es Aventus Aventus de Creed Sin embargo Ya una vez que pasa Toda esta revolución De la salida Y que la fragancia Se empieza a sentar Ahí se separa Del Aventus ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el fondo Tenemos maderas Tenemos vetiver Tenemos almizcle Y bueno Ya cuando empieza a secar Empieza a desaparecer Ese parecido con el Aventus Y emerge el vetiver Un vetiver delicioso Muy masculino Súper sexy No tiene nada de dulce Esta fragancia Es más maderosa Cítrica Pero se siente Muy juvenil Muy actual Es un perfume Delicioso Que vale mucho la pena A mi en la salida Me encanta Porque me recuerda A la Aventus Y a mi la Aventus Me encanta Pero bueno Ya una vez que seca Te lleva para otra dirección Y bueno En ese sentido Es un perfume Que vale mucho la pena ¿Cómo andamos en duración? Aproximadamente 6-7 horas Para uno de toalete Está súper bien Perfume delicioso Para el calor Está excelente Tiene esos cítricos Efervescentes Naturales Que me encantan Y que con esto Te vas a sentir Muy seguro De que estás oliendo Delicioso Y seguimos con Match Point De Lacoste Este perfume Es un eau de toalette Es un perfume Fíjate que su mismo Color Lo delata Es un perfume Verde ¿Pero qué es un perfume Verde? Te has de preguntar Un perfume verde Son aquellos Que tienen un aroma A hierbas Las hierbas son verdes Entonces De hecho Por eso les llamamos Perfumes verdes Porque son perfumes Con aromas herbales Que huelen Muy bien Pero vamos a darle Fuerte al gatillo A este perfume verde Fuerte Fuerte Uff Wow Sí Aquí es Es eso que te digo O sea Es verde Aquí lo que tenemos Es una hierba Deliciosa Parece que huele Como hierba Como pasto Recién cortado Así Acompañado Con un punto dulce De haba tonka Tenemos también Mucho vetiver Aquí es un aroma Delicioso La hierba Que contiene Es la albahaca Pero mezclada Con todo lo demás Híjole Es un aroma Delicioso Me gustó mucho Esta fragancia Para el verano Está perfecta Es una fragancia Muy fresca A pesar de no ser Una fragancia cítrica Es una fragancia herbal Es muy muy fresca Tenemos todas estas hierbas Como pasto recién cortado Que acaba de llover Es un aroma Delicioso Este puntito dulce Y el vetiver El vetiver Que le da una gran masculinidad A esta fragancia Que no te puedes perder Si sales A la playa O vives Donde hace mucho calor Esto estaría excelente Como fragancia firma Para trabajo Oficina Escuela Para lo que quieras Esto te va a mantener Oliendo delicioso Y como recién salido De la regadera Y por supuesto Que en esta lista No podía faltar Dolce & Gabbana Light Blue Forever Para mí Uno de los mejores Perfumes frescos Que te puedes encontrar Hoy en día Y que para el calor Está de lujo Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta En la salida Tenemos una Toronja Hiper real Parece que estás Cortando el fruto En frente de ti Saltan las chispitas De aroma Wow Es un aroma Fascinante Esta Esta Toronja Súper real Me encanta En este perfume Y lo que más me gusta Es que ese aroma De la toronja real Permanece Durante la vida Del perfume Una vez Claro que empieza Como que a disminuir Ese poder Que sale al principio Y entonces Ya empiezan A emerger Las maderas El vetiver El patchouli Tiene un punto dulce De ámbar Sin embargo No es una fragancia Para nada dulce El dulcecito Nomás le da así Un puntitito Es más frescura Es más maderas Es más acuático Es un perfume Diseñado Para el calor Definitivamente Esto es de lo mejor Que puedes tener En clima caluroso Y lo mejor de todo Es que tiene una gran duración Es un perfume Muy sólido Estamos hablando De 7-8 horas Eso me encanta Que para ser un perfume Fresco Está súper bien No todos los perfumes Frescos Duran tanto Tienden a Bajar de potencia Muy rápido O duran poco Este es una de esas excepciones Que valen muchísimo la pena Dolce & Gabbana Light Blue Forever Y voy a cerrar Con mi perfume Favorito Para clima caluroso Y es Dior Homme Colón Esta fragancia Este perfume Es una verdadera delicia Obra del maestro Perfumista François de Machis Ya retirado De la casa de Dior Vas a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Wow Uff Híjole Aquí tenemos en la salida Una bergamota deliciosa También tenemos neroli Tenemos maderas Y tenemos mucho Mucho almizcle Más que amaderado Es almizclado Tenemos un almizcle Delicioso Súper sexy Un perfume Exquisito Que como te dije Al principio Se parece mucho El citrus Bueno Más bien Este se parece a este Digo Este ya tiene Muchos más años En el mercado Este se parece a este ¿Cuáles son las diferencias? La salida Se parece bastante Son casi idénticos Pero acá tenemos Maderas Como predominante Y acá tenemos Almizcle Aquí es un almizcle Súper sexy Delicioso El secado Es magistral No tiene comparación Para mi es el mejor Perfume Para el calor Si donde vives Hace mucho calor O estás en verano O estás en la playa Esto No te debe de faltar Te lo recomiendo Al 100 Yo podría decir A ciegas Vamos a darle fuerte El gatillo otra vez Porque Jole Soy adicto A este perfume Fíjate que la salida Te recuerda mucho Una colonia italiana Porque contiene Ese punto De azares Tenemos los azares Tenemos la bergamota Tenemos el jengibre Pero el secado Lo vuelvo a recalcar Porque el secado Es Uff El secado Al mezclado Está de lujo Como andamos en duración Es un perfume fresco Estamos hablando De unas 6 horas No Estoy consciente Y no le puedo pedir más Por el tipo de perfume Sin embargo Para mi Esto Yo me lo llevo A todos lados Cuando estoy en calor Cuando salgo a la playa Un lugar muy caluroso Si me reaplico Lo pongo en un pequeño Frasquito Y me vuelvo a replicar Si es que es necesario Porque el aroma Es tan delicioso Tan exquisito Que híjole Quiero estar oliendo A esto Todo el tiempo No olvides dejarnos En los comentarios Cuáles son esos perfumes Para el calor Que tú nos recomiendas Eso estaría bien interesante Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien las manos Y música